¿Cómo las estás? Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo se encuentran los mercados? Y parece que hay una noticia referente a China. Adelante y buen día, Manuel. ¿Qué tal, Tania? Buenos días. Las únicas noticias económicas hoy en la mañana vienen de China y nos dicen que los primeros indicios es que la economía en abril se está contrayendo en forma muy importante. Esto como producto de los cierres que ya llevan seis semanas en China. Sin embargo, la buena noticia es que han caído las infecciones en forma muy, muy importante y el gobierno chino ha anunciado que ya se prepara para abrir la economía el primero de junio, lo cual es una magnífica noticia. Claro, sí, sí. Los mercados están ligeramente abajo, las bolsas. Están tomando utilidades un poquito después de las grandes utilidades que se hicieron el viernes. El viernes, sorpresivamente, los mercados en todo el mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, no se diga, tuvieron un rebote verdaderamente importante. Bueno, pues hoy las bolsas están ligeramente abajo, abajo, esperando más que nada los datos de consumo que se van a dar mañana en Estados Unidos y también el discurso que tendrá, que hará Jerome Powell y que siempre es interesante, porque como te he platicado, lo que más preocupa aquí es el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos. Por supuesto. ¿Y cómo está nuestro peso frente al dólar? El peso gano de terreno, bastante bien, abrió pegadito al 20.10, sin embargo, ahorita ya está cotizando en 20.06. Yo creo que vamos a tener un día razonable de mercados. Correcto, pues estamos atentos, veremos el comportamiento el resto del día y mañana lo platicamos contigo y actualizamos a la audiencia. Como siempre, muchas gracias, Manuel. Que tengas una buena semana tú y tu audiencia. Igualmente, Manuel Somoza. Buen día.